Feliz año nuevo, ¿no? Y esas más parecen, y sobre todo los que mandan mensajes, este, que le mandan el mismo a todo su, o sea, que le seleccionan, copiar, reenviar, y a todos los 12 mil contactos, güey. O sea, la neta, a mí me da casi igual, güey, si me mandan uno de esos o si no me lo mandan, güey. O el clásico ese de que no quise copiar y pegar algo y le dicen, ah, pero pues somos un gran equipo de Lisboa. Feliz 2012. Ándale, güey. O sea, yo prefiero que, o me den algo personalizado que nos evoque a los dos, a nuestra relación, o sea, que Felipe en Navidad me dijera, feliz tren amigo, y algo así que nos hiciera sentir que, ah, esta es nuestra comunicación, algo así como que, cordial saludo navideño, y me explico que, pues, esa no es nuestra relación, güey. Entonces, pues, sí, yo, yo, estas conductas, no, no, pues, digo, a lo mejor no hay otra forma de llevarlas, pero, pero, pues, yo prefiero que o personalizado, o si quieren, pues, no hay pedo, no, no me voy a enojar si no me mandan nada. Pues son las tradiciones, David. Ajá, qué bonitas. Así nos tocó vivir. Así nos tocó vivir, que espero y, este, se sigan transformando en cada vez cosas más civilizadas y menos incómodas, güey. Y, pues, y ir copiando buenas prácticas, güey, tampoco está mal. Ahí, ahí en Facebook nos topamos con ritos suaves, güey. Yo veo, bueno, familias que tienen costumbres muy divertidas, güey. Entonces digo, ah, a lo mejor el año que viene yo le empiezo, güey. Pues de, de los juegos, güey. En mi cantón nunca se han hecho juegos navideños. Fíjate que ahora en la casa de su, ahí jugamos a la lotería, hija. Pues, de ese tipo, güey. Yo escuchaba de un, de un cabrón que este, que cada quien tenía que llevar, cada familia, eran una reunión. Pues, ya sabes, de esas matriarcales, con la abuelita al centro, diez hermanos y, pues, doscientos nietos, güey. No sé cuántos, güey. Y, este, cada familia tenía que llevar, este, diez regalos, categoría uno, dos y tres en, en nivel de precio, güey. Y ahí hacían una suerte, güey. O sea, y tu regalo navideño terminaba siendo un pedo de azar, güey. Te podían tocar unos calcetines y te podían tocar un Xbox. Entonces, pues, es un pedo también divertidón, güey. O sea, porque aunado a eso, pues, tú tienes que recibir regalos de tus papás. Mientras el intercambio sea de regalos y no de regazos. Todo bien. Todo bien. Y, pues, ya. Ya. Feliz Navidad, güey. Espero hayas tenido una feliz Navidad, Felipe. Feliz Día de los Inocentes. No hagas bromas. No te salen de esas. Bye. El tren, ayudando a la raza a entender las cosas como son.